¡Humanos! Os traigo primeras impresiones del Aragami 2, juego que acaban de lanzar de sigilo, aventuras, infiltración, fantasía japonesa y todo muy chulo. Os voy a contar qué diferencias hay... creo que me acaba de salir un gallo, un gato al que ya salió un gallo, esto es increíble. Lo primero que os voy a contar es qué diferencias hay entre el Aragami 1 y el Aragami 2 y luego veréis un gameplay acompañado de unas conclusiones al final del vídeo. De todas formas que sepáis que estoy ahora mismo en directo, quiero que vayáis a decirme ¡Hola! Muy sencillo, llegáis y diréis ¡Hola gato! Y ya está, yo os saludo, hablamos, me preguntáis cosas, os cuento mi vida y demás. ¿Os gusta todo esto que os estoy contando? Pues esperad unos segundos a la intro y os lo cuento todo en detalle. Pues ya estamos aquí chavales, Aragami 2. Antes de empezar os digo que estoy en este mismo momento en directo en mi canal de Twitch por si queréis pasar a saludarme, ¿vale? Os pongo en la descripción del vídeo, entre otros muchos enlaces de interés, os pongo el enlace directo a mi canal de Twitch por si queréis pasar y decirme, preguntarme cosas en directo sobre el juego, lo que sea, ¿vale? Este juego es la secuela directa del Aragami 1, desarrollado por Lince Works, un juego de sigilo e infiltración que este estudio de desarrollo español lanzó hace tiempo, que fue el Aragami 1, y la verdad es que gustó bastante. Era un juego con estilo muy propio y hace poquito, dos, tres días, han lanzado este otro juego, ¿vale? El Aragami 2. Me lo ha regalado la propia empresa, ya os digo que esto no está ni pagado ni nada, simplemente me han regalado el juego por si quiero probarlo. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Juego de sigilo e infiltración ambientado en una especie de Japón feudal, aunque sea con un toque de fantasía, ¿cómo no iba a querer probarlo, verdad? Bueno, pues os voy a contar un poco cositas interesantes del juego, cosas sobre todo que han cambiado respecto al 1, y después vamos a ver juntos una partida en la que me vais a ver infiltrándome, ¿vale? Os cuento, el juego, a simple vista se ve que el apartado gráfico respecto al 1 ha cambiado bastante, sigue siendo un rollito con un estilo así como cartoon, pero a la vez también se ve que han prescindido un poquito ese toque C-Shading, quizá, que tenía el 1, que desde el punto de vista le ha dado un toque como muy personal, muy propio, ¿vale? Este apartado gráfico, aunque no es malo, la verdad es que está bastante bien lo que han conseguido para ser un juego indie, hombre, yo creo que tenía más personalidad quizá en la Aragami 1, pero bueno, mecánicas del juego. El juego es un poquito menos lineal que el 1, te da más libertad de acción, más libertad para la infiltración, incluso cómo quieres seguir la historia, ¿veis este tablón que hay aquí? Pues eso no me movía, no por otra cosa. Bueno, pues en este tablón es donde os van dando las misiones que podéis ir eligiendo hacer, incluso podéis repetir misiones y demás. El juego es single player y cooperativo, es decir, podéis jugar multijugador con vuestros amigos hasta 3 jugadores infiltrándose en una misma misión. Vale, esto que veis aquí en este edificio es donde podéis ir aprendiendo las habilidades pasivas y activas que van a ir haciendo que evolucionéis como guerreros, ¿vale? Habláis con este pavo y, bueno, vais gastando puntos de mejora del personaje que os dan dando pues otro tipo de características, utilizar llama oscura, actividad defensiva, etcétera, etcétera. Como veis, los decorados quizás sí que pecan un poquito de simplicidad en las texturas y en los materiales y decoraciones, ¿vale? Lo que no quiere decir que por eso vayan a ser feos, porque a mí ya te digo, me pones un cerezo en flor, unas lampaditas japonesas y un toro y, bueno, ya a mí ya me has conquistado. El toro es esto, ¿vale? Por si alguno me va a decir cualquier chorrada. Bueno, luego aparte de eso hay una zona en la que podéis ver que se puede mejorar el personaje desde el punto de vista de equipamiento, ¿vale? Esto es como una zona, un mercado, zona artesanía y demás. Esta tía es la forjadora, que es la que nos puede ir desbloqueando distintos elementos que a medida que vamos encontrando los esquemas, ella nos los fabrica, ¿vale? El equipamiento es esto de aquí y veis que podemos ir cambiando entre distintas máscaras, distintas pecheras... Pero todo esto no afecta a las estadísticas del juego, de nuestro personaje, simplemente son temas estéticos, ¿vale? Importante eso. Ahora que digo, los temas estéticos, os cuento, el juego es buy to play, que no penséis ninguno que este juego es free to play, ¿vale? Este es un juego que tú lo compras, te juegas la historia, juegas con tus amigos y rejuegas las movidas, infiltraciones, misiones cooperativas y demás, pero no es un free to play online y nada por el estilo. Esto que estáis viendo, que mi personaje se pone como con un color a la sombra y otro color cuando está, digamos, fuera de las sombras, eso viene ya desde el Aragami 1, en el que el uso de las sombras era algo primordial. Bueno, pues eso en este juego lo han relajado un poquito para tener más libertad de movimiento, por eso lo vamos a ver ahora en el gameplay que os voy a enseñar, ¿vale? Desde el punto de vista sonoro, el juego tiene audio, se podría decir que en japonés, porque no es que tenga diálogos completos en japonés, sino que de vez en cuando suelta alguna palabrilla en japonés y demás, pero está totalmente subtitulado al español. La música es bastante bonita, a mí sí que me gusta mucho, tío, está inspirada en canciones o música tradicional japonesa, pero digamos versionándole, a mí me parece bastante chulo, muy adecuado además para el juego que es, ¿vale? Venga, vamos a elegir una misión, por ejemplo, alguna que tenga bastante verticalidad, vamos por ejemplo a esta de aquí, una vez que eliges la misión te tienes que ir hasta un portal, pues ya estamos chavales, Aragami 2, vamos a hacer una misioncilla, vais a ver que no son especialmente largas, dura entre 10, 15 minutillos, 20 más o menos, lo cual está bastante bien, porque eso te permite encontrar gente con la que jugar más fácilmente, ya sabéis que si tú tienes que echar una partida que te va a durar una hora, puede que sea más complicado que alguien que tenga... Yo qué sé, media hora pueda jugar. Entonces, eso nos favorece mucho a la hora de jugar en rollo cooperativo. Vale, vamos rapidito. Perfecto. Vale, por aquí, los enemigos, me lo resalta la visión sombría, ¿vale? Que es una especie de habilidad activa que lo que permite es ver los enemigos, los rastros que se cojan los enemigos, objetos importantes y ese tipo de cosas. Venga, tenemos que escuchar esta conversación. Tantas horas sacando tierra y piedras por un pergamino ajado. Si el capitán lo ha guardado en su garita, es que tiene algún valor. Vale, pues nada, chavales, ya nos han dicho que en la garita del capitán es donde está el pergamino que tenemos que buscar. Mira, ¿veis esa especie como de humo flotando? Eso me indica más o menos la dirección en la que se encuentra la misión, ¿vale? O el objetivo que tengo que cumplir, que ahora tengo que conseguir el pergamino con las técnicas sombrías. Vais a ver que este cambio, esta nueva movida de jugabilidad que ya no sigue tanta dependencia respecto a las sombras, nos va a dar una flexibilidad y una libertad de movimiento muy tocha. Yo, por ejemplo, hago así, hago así, me te transporto y ya no es como era antes en el Aragami 1. Si eso es bueno o malo, depende de los gustos de cada uno. Sí que es cierto que el concepto del Aragami 1 te daba, pues un encanto, una especie de rollito puzzle a cada misión para infiltrarte, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso tampoco tiene solo lados negativos, porque sí que es cierto que ahora mismo lo que tenemos es una libertad de movimiento y de exploración de los mapas muchísimo mayor. Lo que nos permite tirar de creatividad más libremente, ¿vale? Para ver cómo queremos infiltrarnos en cada misión. Vamos a ir cogiendo estos objetos, perfecto. Los gráficos, como podéis ver, a mí personalmente me recuerdan muchísimo al Downless o incluso al Fortnite, por ejemplo. Son ese estilo de gráfico que no es que sea malo, sino que simplemente es, bueno, pues, ese estilo. Vale, como podéis ver, podemos matar gente, bueno, saltos aéreos, saltándoles desde arriba, desde cornisas, desde coberturas, todo ese tipo de cosas. Vale, vamos a matar a este ahora, tranquilamente. Doble salto, por supuesto. Con este, por ejemplo, voy a hacer un asesinato aéreo, ¿vale? Así, sencillo, no hay mucha complicación. Pillamos, claro, evidentemente no hay mucha complicación en el punto en el que estamos. Luego las cosas se van complicando más. Este podría haberlo matado, fijaos, habría sido más inteligente hacerlo desde la cobertura. ¿Por qué? Porque de la que lo estaba matando lo habría directamente escondido en la cobertura. No como acabo de hacer ahora, que ha sido un poco cagada. Pero bueno, es lo que tiene estar analizando el juego y comentando a medida que voy jugando. Lo que, bueno, se pierde un poquito de concentración. Pero bueno, sin más, no son excusitas, chavales. Que podría haberlo hecho mejor y punto. Venga, tiramos para allá. ¿Veis cómo la movilidad, tío, ha ganado muchísimos enteros respecto al 1? Es más fluido, más flexible, más dinámico, por así decirlo. Claro, que a todo esto merece muchísimo la pena andarse con cuidadito y utilizar el sigilo. Porque si dependes del sigilo, bueno, vas bien, vas seguro y tal. Los combates cuerpo a cuerpo contra un único enemigo ni tan mal. Como te enfrentes a más de un enemigo a la vez, estás jodido tú, ya te lo digo, ¿eh? ¿Cómo es el combate cuerpo a cuerpo cuando no estás en sigilo? Pues bueno, básicamente, rollito, atacar, esquivar, protegerte, dependiendo del aguante. Un poco estilo Dark Souls, por ejemplo. Pero bueno, mucho más simple, por supuesto. Venga, vamos, vamos. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a dejar aquí el cadáver. Y por aquí no hay nadie más que pueda detectar. Pues vamos contra este. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Venga. Y ahora ya sí. Vamos a ver si cogemos... Pues todo lo que hay que coger. Oro. Esto de aquí. ¡Uepa! Cogemos esto. Hay aquí un cofrecito que lo cogemos también. Y hemos terminado la misión. Ahora ya tendríamos que pirarnos tranquilamente. La misión no acaba hasta que te piras. ¿Vale? Y yo creo que había limpiado bastante todo. Uy, mira tú, que casi se me escapa aquí esto. Mira qué rico. Vale, yo creo que sí. Que está todo bastante limpito. Salvo esos dos de ahí. Los demás igual me han sido cargando tranquilamente. Bueno, pues vamos para allá. Y a nivel requisitos el juego ya os digo que no son muy altos. También es cierto que a nivel de optimización todavía requiere un pequeño pulidillo. Porque como lo pongas al máximo. Mi ordenador ya veis que es bastante potente. A veces me da algún que otro tironcillo. Pero muy pequeño y muy leve. El momento en que pones una limitación de FPS a 60 FPS. Hombre, yo creo que ya está bien. 60 FPS es lo que muchas consolas desean. Bueno, pues en ese momento ya a mí me desaparece cualquier tipo de tirón. O sea, que es cuestión de adaptar un poco el juego a como va vuestra máquina. Y básicamente esto es el Aragami. Hacemos un poquito de reflexión, ¿vale? Conclusiones finales. El juego. ¿Me ha gustado? Sí. Me lo voy a pasar así del tirón. Es un juego sin alardes. Es un juego que va a lo que va. Es un juego centrado en sigilo, en infiltración. Con ambientación en Japón feudal. Con toques de fantasía. En el que básicamente manejamos una especie de ninja, un Aragami. Que tiene poderes de las sombras. Bastante interesante. Bastante entretenido. Y secuela directa del Aragami 1. El Aragami 1 que marcó unas ventas de unas 700.000 unidades. Más o menos. No está nada mal para un juego indie. Desarrollado además por un estudio español. Lince Works. Por lo tanto, hombre, yo recomendaría que si tenéis la duda, pues lo apoyéis. Mientras que el Aragami 1 tenía un toquecito gráfico, cartuniano. Más centrado en rollos como Cell Shady. Más plano, quizá. Este ha optado por un estilo más 3D. Más similar. Quizá os recordará los gráficos de Fortnite Downless. Si os gustan los gráficos de esos juegos. Os van a gustar los gráficos de este otro. A nivel diseño de personajes. Está muy chulo. Te permite personalización. A medida que vas desbloqueando esquemas de equipamiento. Que no afectan a las estadísticas. Mientras que sí que hay objetos de apoyo. Shurikens y ese tipo de cosas. Que sí que se necesitan para los combates. Y sí que se van consumiendo. Sin embargo, los entornos sí me parecen relativamente simplistas. Quizá pecan un poco de eso. Un poquito más de decoración. Yo creo que no le habría hecho daño. Claro, que la parte positiva de tener una carga poligonal tan baja. Al no tener tantos elementos en pantalla. Es que los requisitos del juego son relativamente bajos. Os los voy a poner en la descripción del vídeo. Para que podáis verlo. Junto al enlace de mi directo. Para que podáis ir a verme. Enlace de Patreon. Por si queréis apoyar mi trabajo. De tiendas. Por si queréis comprar el juego. Lo que sea. Yo digo que son requisitos relativamente bajos. Yo digo relativamente. Porque depende del ordenador que tenga cada uno. Pero desde luego no vais a necesitar un ordenador de la NASA. Para poder jugarlo cómodamente. A nivel jugabilidad. Sí que es cierto que yo me siento muy cómodo. Con esta nueva versión de la Aragami 2. Mientras que como os he dicho. Pierde un poquito el encanto. De esa dependencia casi obsesiva. De las sombras que tenía el 1. Ha ganado muchísimo en fluidez. Y en posibilidades de infiltración. Y de creatividad. A la hora de hacer las cosas. Como a ti te dé la gana. Y de explorar los mapas como quieras. Por lo demás. Todas las técnicas. Tácticas. Acciones de infiltración. Tipos de asesinatos. Son clásicos de este tipo de juegos. ¿Vale? Desde cornisas. Desde esquinas. Desde matorrales. Asesinatos. En salto. Y mi recomendación. Es que intentéis jugarlo. Todo el rato. En sigilo. Va a ser más divertido. Y es donde de verdad. Vais a ver la espectacularidad de este juego. Si tiráis por un planteamiento más agresivo. Lo más probable es que no lo paséis también. Porque el juego no está pensado para eso. Y además es que no es cómodo. De cara a un combate cuerpo a cuerpo. Que si te descubren. Puedes tirar de un combate. Para salir del paso. Y luego continuar con la misión. Sí. ¿Recomendable buscar esa técnica? Esa estrategia. No. Es mi opinión. Y a grandes rasgos. ¿El juego es recomendable o no? Barolete. Muy sencillo. Si te gustan los juegos de sigilo e infiltración. Este juego sí es recomendable. Si te gustan los juegos más centrados en la acción. O buscas juegos con un nivel gráfico ultra alto. O ultra realista. Porque si no. No te sientes cómodo jugando. Tipo un Assassin's Creed. Olvídate. ¿Vale? No vas a sentirte satisfecho con los gráficos de este juego. Pero si los gráficos para ti. El ultra realismo. No es algo necesario. O incluso puede que ni siquiera te guste el ultra realismo. Porque hay gente que prefiere. Un rollito gráfico más cartuliano. Este juego de sigilo e infiltración. Te puede satisfacer perfectamente. Y en este caso sí te lo recomiendo. Para mi caso en concreto. Perfecto. No necesito más para disfrutar de un juego de sigilo e infiltración. Ambientación japonesa. Subtitulado de español. Y comisiones cortitas para poder jugar y parar. Jugar y parar. Perfecto. Para mí. Perfecto. En fin chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así. Pasaos por mi directo a saludar. Y comentamos ahí cositas. ¿Vale? Nos vemos. Hasta luego humanos. Chau. 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 Chau.